Y como les decía, este volumen específico se encontraba justamente acá en la mitad, ¿no? A ver, para que sea más didáctico, esto acá reportémoslo y coloquemos esto acá a la diapositiva, ¿no? Pongamos acá en esta diapositiva. Estos tres casos, como habían, ya, a lo ir. Entonces, ¿dónde se encuentra? ¿En qué estado me encuentro actualmente? Me encuentro, ¿en dónde? En la mitad. Así que, ¿cómo se llamaría este estado acá? Se llama estado de mezcla. Digo lo siguiente, el volumen específico 2 es mayor que el líquido, o sea, que es mayor que esto, pero se encuentra menor que el vapor. Acá pongamos de vuelta esto, bueno, no, a lo ir. A lo ir, y volumen específico 2, a lo acá, de vuelta esto, y que es menor que el vapor. Entonces, acá, yo me encuentro en estado de mezcla, M de mezcla. Bueno, ahí pongamos lo que es estado de mezcla. Y si me encuentro en estado de mezcla, ¿qué es lo que hago yo? O sea, lo que sí me ayudantía a uno. Si me encuentro en mezcla, ¿qué es lo que decía? Al encontrarme en mezcla, automáticamente entro a tabla con presión, ¿y qué saco acá? Saco lo que es la T1, que es igual a T de saturación aún. Y la calidad debe estar en un rango de 0 a 1, debe cumplir esto. Así que acá lo que hago es lo siguiente, ¿no? Voy de vuelta a tabla. Acá voy a entrar de vuelta a la tabla. Y vamos a sacar esto hacia acá, y ahora esto hacia acá, y esto hacia acá. Entonces, acá saquemos, decimos lo siguiente. Temperatura 1, que es igual a la T de saturación aún. Esto por acá. T1, que es igual a T de saturación. Y después saco lo que es energía interna líquido, energía interna de vapor, ¿no? Acá coloquemos lo que es energía interna de líquido y energía interna del vapor, ¿no? Por lo tanto, acá pongo lo que es energía interna del vapor. Y saquemos de tabla, ¿no? Voy a tabla 242 y saquemos dicho valor, ¿no? Entonces, acá sabemos que la T, ¿cuánto vale la T de saturación? Ponemos esto, el color azul, perdón, verde. Vale lo que es 100,01. Y ahora saquemos lo que es energía interna líquida, energía interna de vapor. O sea, y acá lo que es 100,02 y 598,7, ¿no? Entonces, ahora sí, agarramos esto y colocamos dentro de la diapositiva, ¿no? Esto hacia acá, a este costado, y sacamos todo esto de tabla. Control-C. Y en la parte de acá, en otra diapositiva, pongamos lo que es la tabla, ¿no? La tabla hacia acá, y esto más acá. ¿Ya? Entonces, pongo acá, ¿cuánto la T? 100,01. Acá pongamos la temperatura que es igual a 100,01 grados centígrados, ¿no? Grados centígrados. Y la energía interna, que acá era 100,02, ¿no? 100,02 y 598,7, ¿no? Acá lo que es 598,7. Y pongamos unidad, que es kilocal, de cada kilogramos, ¿no? Esta unidad y esta unidad. Con eso, hemos puesto acá los estados termodinámicos. Podemos tratar de sacar esto acá, y esto un poco más. Hasta acá, ¿alguna duda que tengan? ¿Para qué sigue a partir de acá? Pura fórmula. ¿Qué fórmula ocupo acá? Pero fiquemos, ¿no? Debo encontrar la calidad. ¿Con qué fórmula encuentro la calidad? Me fijo acá el formulario, y con esta formulita acá, voy a encontrar la calidad o el título 2. Entonces, acá, ¿qué pondrían? Pongo la fórmula, que diga acá calidad 2 o el título 2. Sería la calidad o el título 2. Y esto va con el volumen específico 2. ¿Vale ahí? Entonces, esto acá, voy a colocar justamente por acá la fórmula. Y calculemos la calidad. Hacia acá, pongamos de color negro, sin este grosor. Y reemplacemos. Volumen específico 2, 0,1539. Menos volumen específico líquido, 0,001044. Entonces, a lo ahí. Muy bien, a lo ahí. Ponemos esto. Y esto por acá abajo. Esto que se aparezca. A lo ahí. Calidad 2, calidad título 2. Y sigamos con los cálculos. Esto acá, ¿cuánto sale? Perdón, vapor. ¿De cuánto es vapor? Vapora es 1.67 menos 0.001044, ¿no? Si lo pueden calcular acá, ¿cuánto es la calidad o el título 2? 0,01. ¿Ya? ¿Cuánto? 0,01. 0,01. 9. Está bien ahí. ¿Alien puede confirmar eso? ¿Se sale? Sí, sale eso. Ya. Entonces, sale eso ahí, dijimos esto acá. Y calculemos lo que es en el hintalú. ¿En qué fórmula? Me fijo acá y ocupo esta fórmula acá. Cuando es mezcla, ¿no? Cuando es mezcla, ocupo esta fórmula acá. Pongámoslo acá, pongámoslo acá, un poco más pequeño, de color rojo. Y colquemos acá lo que es en el hintalú, por la calidad o el título 2, por lo que es calidad o título 2. Ya, a lo ahí. Y reemplacemos esto. Decimos, por lo tanto, a este costado, de color negro. Que sea un poco más acá abajo. A lo ahí. Y calidad 2, ¿cuánto vale? 0.09, ¿no? 0.09. Que sí, acá, después el 9, para que trabajemos con más decimal. 1. 9, 1, ¿no? Perfecto, está en ahí. 0.091. Ya. Multiplicado por energía interna, vapor, ¿cuánto vale? 598,7. Más, paréntesis, 1 menos calidad, 0.091, por energía interna líquido. Era 100,02. Ahora, si usted lo puede, esto, calcular, esto acá, ¿cuánto le sale? 145,39, mi amigo. Vale. 145,69, ¿no? O 39. 39. 39. ¿Sale eso? Sí. Sí. Entonces, acá, sigamos esto y coloquemos acá. Sale esa unidad. Y nada más. Entonces, acá, ¿alguna duda que tenga sobre esto? ¿Alguna consulta? Solo falta calcular el calor. Ah, ¿qué más acá? Me olvidaba la siguiente, ¿no? Acá, dámoslo esto un poco más abajo. Y que sea acá, temperatura 2. Entonces, esto que sea por acá. Ya, a lo ahí. Esto un poco más hacia acá. Y hacia ahí. Entonces, a lo ahí. Me pedí la enunciada, me pedí acá la enunciada, o inciso A. La temperatura final, la T final. ¿Y cuál es la T final? La T final del estado 2. Entonces, acá, lo que yo hago es lo siguiente. Digo, acá está el inciso A. La T final. Esta es la T final. Entonces, esto acá. Le quitamos lo que es el contorno. No. Esto que sea rojo. Y el relleno, sin relleno. Y el grosor que sea un poco más grueso. Ya. Esta es la respuesta del inciso A. Y para el inciso A que me pide encontrar. Me pide cuánto calor se dio al sistema. Cuánto fue el calor que perdió. Cómo sé. Cómo calcular ese calor. Lo que hago acá es aplicar la primera ley. Si me fijo acá la primera ley. Para un sistema cerrado. Voy a verificar primero. Que acá. En la parte que comencé a leer. El enunciado medió de cuánto es la masa. O de cuánto es el volumen total. En ninguna parte acá me habló de la masa. Tampoco me habló del volumen total. Como no tengo masa. Tampoco tengo volumen total. Yo acá. ¿Qué voy a calcular? Voy a calcularlo en propiedades intensivas. ¿No? Que no dependan de la masa. Entonces ocupo esta fórmula acá. Y la reemplazo acá. Que acá dice lo siguiente. Acá me dice que el calor total. Menos trabajo específico. Igual energía interna específica. Esta fórmula acá. Pero. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos acá. Que en un sistema cerrado. No realiza trabajo. O sea. Que no hay trabajo. Como sé que acá no hay trabajo. ¿Por qué? No tengo agitador. No tengo agitador. Ni tengo. Si tuviera por lo menos esto. Si tuviera esta resistencia. Esta paleta o agitador. Entonces acá digo. Ah no. Acá sí hay trabajo. Porque esto produce un trabajo negativo. Si pillan esto. Hay trabajo. O si en un caso. Hubiera esto acá. Entonces acá. Sí hay trabajo. Esta es resistencia. Hay esto suelto. Hay trabajo. Hay esto suelto. Hay trabajo. Pero si no hay ni esto. Ni este. No hay trabajo. Simplemente. Como acá. No tengo agitador. Tampoco tengo resistencia. ¿Qué no habría acá? No hay trabajo. O sea. Que acá el trabajo. ¿Qué es lo que hago? El trabajo acá. Se llega a simplificar. Porque no hay. Porque es un sistema. Sin variación de volumen. O sea. Que el volumen acá es constante. Y si no hay un cambio de volumen. No hay. No hay lo que es trabajo. Ya sea de expansión. No hay compresión. Pero también podría ser. Si hubiera habido un agitador. Pero como tampoco no hay agitador. El trabajo. Es igual a cero. Acá es cero. Y. ¿Qué me queda acá? Que el calor acá. Sería igual a qué? Es igual. Al cambio. De energía interna. Específica. ¿A qué es igual? Energía interna específica. Es energía interna final. Menos energía interna inicial. Que sería acá. Energía interna 2. Menos energía interna número 1. Energía interna 1. Entonces me queda esto acá. ¿Qué sigue después? Reemplazar los datos. Acá. Reemplazo los datos. ¿Y qué tengo acá? Energía interna 2. Me escribo acá. ¿Cuánto calculé? 545,39. Esto acá lo voy a reemplazar. Menos. ¿Cuánto? En el ginterna 1. ¿Cuánto en el ginterna 1? 648,33. Esto acá lo voy a reemplazar. Y ahora si ustedes lo pueden esto calcular. ¿Cuánto es su cálculo? Acá va a ser de forma negativa. Menos 500. Menos 502,94. 502, ¿cómo? ¿Cómo aguanto? 94. Ya, 94. Gracias. Y pongo acá su respectiva unidad. Que sería acá lo que es kilocal sobre cada kilogramos. Pero ¿por qué acá fue negativo? ¿Por qué la respuesta es negativa? Si sale negativo es porque. ¿Qué dice el enunciado? Se enfría, ¿no? Muy lentamente. Porque el enunciado me habla acá que se está enfriando muy lentamente. ¿Qué es lo que sé? Sé que es un calor negativo. O sea, que acá el inciso B está bien que sea negativo, ¿no? Porque se está comenzando a enfriar, ¿no? Entonces, esta acá es la respuesta de dónde? Del inciso B. Y me falta el diarama, diarama PB, diarama PT. Pero hasta acá, ¿alguna duda sobre eso? ¿Está claro? ¿Cómo lo ven? Fácil, difícil. Este es lo más sencillo que es sistema cerrado tanque, ¿no? Cuando hagamos combinaciones, ustedes deben aprender a combinar, ¿no? Entonces, hagamos el diarama. Me pide el diarama PB y diarama PT. Hagamos el diarama PB. Eso hemos tocado la ayudantía pasada, ¿no? Que sería este diarama acá. Diarama presión versus volumen específico. Entonces, coloquemos. ¿De cuánto es la presión 1? De 15,49. Entonces, esto acá. Voy a colocarlo por acá. 15,49. Y ahora mismo hacemos lo que es. Decimos que toda esta parte acá es 15,49. Entonces, acá pongamos lo que es la isotherma. Pongámosla por acá. Esto que está más arriba. Ya lo hay. Y esto para acá. Por lo tanto, esto acá va a bajar hacia acá abajo. Esto va a subir hacia arriba. Ahora, la gran duda que tengo o la gran pregunta, ¿dónde pongo el punto? ¿Dónde pongo el punto 1? ¿En qué estado? ¿Lo pongo acá? ¿Lo pongo acá? ¿Acá? ¿A este costado? ¿O afuera? ¿En qué estado me encuentro? Me fijo acá. Me encuentro en vapor recalentado, ¿no? Si me encuentro acá en vapor recalentado, ¿dónde pongo el punto? En acá, afuera, ¿no? Acá, como decía, ustedes pueden colocarlo al ojo. O sea, no es obligatorio. Si ustedes quieren, pues lo ponen acá. O más, a casita. O sea, depende de ustedes. Ya uno decide dónde colocar. Yo voy a colocar el punto por acá, ya. Para mí, ¿no? Entonces, acá lo que hago, ¿qué es lo que sigue? Colocar acá el estado número 1. Estado número 1, que sería el punto justamente acá, ¿no? ¿Y qué más después? El volumen específico. Bajo hacia abajo, ¿qué pido acá? Volumen específico 1. Vamos acá. Volumen específico 1. Sería esto. 0,1539. Perfecto. Entonces, ¿qué más sigue después? Volumen específico 1. Ya tengo acá. La T. ¿Cuánto la T? La T1 es igual a 260. Ahora, les pregunto, la gran pregunta. Este 260, ¿cuál sería? ¿Será que esto es 260? ¿O es más arriba? Bueno, sabemos que esta línea acá de verde es la isoterma. Y para 15,49, la isoterma no es esto. Esto viene acá arriba, ¿no? Para 15,49, ¿de cuánto es su T de saturación? ¿La T cuánto vale? 199. O sea, que la T de saturación es para esa presión, ¿no? Y esto, ¿dónde va? Va justamente acá. Entonces, la T1, ¿de dónde viene? Viene de más arriba. Entonces, acá lo que hago es, de más arriba, de más arriba, voy a bajar lo que es la curva, ¿no? Bajo lo que es la curva. Y esto, no tiene que chocar. Bueno, esto va a ir así. Y eso tiene que ir un poco más abierto. Entonces, ya esto acá. Esto la acá y eso la ahí. Y esta T acá, ¿cuánto vale? 260. Esta la T1, que viene de arriba, ¿no? Por lo tanto, esto acá, pongamos hacia acá. Ya, a lo acá y ahora a lo ahí. Ya. Este costado acá es la T1, que sube hacia arriba, ¿no? Ahora, ¿qué sigue? Pues, colocar el punto 2, ¿de cuánto es la presión 2? ¿De cuánto acá es la presión 2? 1.033, ¿no? Pues, acá pongo esta presión 2. ¿Dónde va la presión 2? ¿Más arriba o más abajo? Como es 1, tiene que ir más abajo, ¿no? Pongamos por acá. Entonces, en toda esa línea de ahí, ¿qué va a ser acá? En toda esta parte de acá, va a ser la... En toda esa recta de acá, va a ser la presión de 1.033, ¿no? Entonces, yo acá voy a colocar esta recta acá, un poco más por acá. Ahí, a lo ahí. Y a lo ahí. Ya. Entonces, ahora, ¿dónde pongo el punto? ¿En qué estado me encuentro? Estado 2. Estado de mezcla. Como sé que me encuentro en mezcla, ¿dónde pondría acá este punto? Dentro de esta campaña. Ya sea por acá, ya sea por acá, ya sea por acá, o depende. Pero debo guiarme antes de colocar el volumen específico. ¿A qué es igual a qué es el volumen específico 2? Igual al volumen específico número 1, ¿no? Es idéntico. Entonces, acá, ¿qué es lo que digo? Volumen específico 2 es igual a volumen específico 1. Ya tengo acá. Por lo tanto, acá, este punto, ¿dónde tengo que ubicarlo? ¿En qué parte? ¿También que lo ubique por acá o no? O que lo ponga por acá. O debe ser acá, al medio. ¿Dónde es lo correcto que voy a poner acá el punto? ¿En qué lugar? ¿Al medio? ¿Más por acá o más por acá? Al medio. Al medio, ¿no? Para que choque, ¿no? Y acá, ¿qué es lo que pongo? El punto 2. Este es el estado 2. ¿Y qué sigue? Esto sube hacia arriba. Y esto acá, ¿qué es lo que hace? Baja hacia abajo, ¿no? Bueno, esta T2, que es igual, es igual a la T de saturación. ¿Cuánto vale? 100,01, ¿no? Entonces acá, esto acá, borremos y pongamos temperatura 2, 100,01. Que esto vale acá y esto pongamos hacia acá. Ya, perfecto. Por lo tanto, ¿qué falta ahora? Ahora, siempre que ustedes pongan sus estados termodinámicos, deben colocar la dirección de dónde a dónde va cada estado, ¿no? O cada paso. En este caso, acá, ¿de dónde irían? Esto acá va a ir de vapor lentado, mezcla, ¿no? Lo que hago acá es colocar el punto. Voy a esta recta acá, del estado número 1 al estado 2, de 1 a 2. Y nada más, ahí acaba el diarama. Ese es su diarama PB. ¿Alguna duda, alguna consulta sobre esto? Ya, entonces sigamos. ¿Qué sigue ahora? Sigue acá lo que es el estado, el diarama PT, ¿no? Me fijo acá, diarama presión versus temperatura, ¿no? Estos dos diaramas. ¿Cómo se grafica esto? Es mucho más fácil, ¿no? Es una curva normal, es como una recta que va yendo hacia arriba, ¿no? Acá tengo cinco estados, ¿no? El primer estado acá... ¿Cómo se llama acá el primer estado? El primer estado acá se llama lo que es líquido superenfriado o líquido comprimido. Lo que se encuentra fuera de esta campana, o sea, fuera de la curva, ¿no? Cualquier punto acá fuera es líquido superenfriado. Cualquier punto fuera de esto es vapor recalentado. Esta curva acá se llama la curva de saturación. ¿Por qué saturación? Porque acá tengo lo que son tres estados termodinámicos. Acá está lo que es el líquido saturado, mezcla y vapor saturado, ¿no? Bueno, esos tres estados van dentro de la curva de saturación aún. Por lo tanto, acá, ¿cómo pondría el estado? Estado 1, presión de cuánto? 15,49, ¿no? Entonces acá ponemos presión de 15,49. Entonces esto pongo acá. Y va en toda esta curva acá. Ponemos la curva por acá. Ya lo hay. Y por acá va lo que es 15,49 en cualquier parte. Muy bien. Y pongo hacia abajo lo que es la T. Voy hacia abajo. Entonces acá, ¿qué tendría? Pongo lo que es el primer punto. El primer punto tengo lo que es el punto de acá. Ya. Y pongo acá lo que es estado número 1, ¿no? Entonces acá pongo lo que es estado número 1. Y lo pongo acá el punto. Porque se encuentra en vapor orientado. Ahora pongo cuánto es T1. T1 es 260 grados centígrados. Y lo pongo por acá abajo, ¿no? 260 que se encuentra acá abajo. Justamente acá. Ahora sí veamos lo que es el estado 2. ¿Dónde se encuentra el estado 2? En mezcla. Como se encuentra en mezcla, ¿qué es lo que hago acá? ¿Dónde pongo el punto? Dijimos, se encuentra en mezcla el punto. ¿Dónde se grafica? Se grafica dentro de esta campana acá. Dentro de esta curva. Entonces acá, coloquemos primero la presión. ¿De cuánto es la presión 2? Presión 2 que es igual a 1.033. ¿Dónde pongo ese punto? Le lo pongo mucho más abajo. Voy a colocarlo yo acá. Entonces ponemos el punto por acá. Esta curva que sea de acá hacia que choque el punto. Halo ahí. Ya, halo ahí. Halo ahí. Y el punto iría ¿dónde? El punto iría justamente acá. Cosa que yo bajo hacia abajo. ¿Qué pediría acá? La T2. ¿Cuánto es la T2? T2 es igual a 100,01. Ponemos acá la temperatura 2 de acá. 100,01. Y lo colocamos T2 hacia acá abajo. Hay T2. ¿Qué más me falta acá? Colocar la línea. Ahora, algunos colocan la línea así. Ponen de acá hacia acá. Si ustedes hacen esto acá. Está mal, amor. Supongo que el Inge le voy a explicar más después por qué estaría mal, amor. Está mal colocarlo así, amor. De acá hacia acá. ¿Por qué? Si yo me fijo el diagrama, ¿cómo ocurrió esto? Esto primero fue bajando hacia abajo hasta que chocó acá a la curva de saturación. Choca acá y sigue bajando hacia abajo, ¿no? O sea que acá sí está recto, ¿no? Pero acá si yo lo pongo así recto, está mal, amor. Bueno, la forma correcta como se lo coloca acá es la siguiente, ¿no? Esto no está mal. Lo que sí ustedes deben acá hacer es lo siguiente. Van de acá poco en poco. Van saliendo y van acercándose acá a la curva, ¿no? Se acercan acá lentamente. Chocan la curva y van dentro de la curva. Hasta llegar ahí, ¿no? Entonces esto acá pongamos de color celeste. Que sea un poco más grueso. Ya. Ya lo que ves, ustedes no van a temblar. Van a hacerlo así un poco más curveado, ¿no? Pero la idea va así, amor. No te vayan. De ahí hacia acá. Ya. Eso sí, ahí. Ya. Y después acá ponen lo que es su dirección. Como va de 1 a 2, ponen esta dirección, algo así. Entonces esto acá que sea de color celeste, ¿no? Y esto acá relleno celeste. Ya lo hay. Y esto que sea así. Ya. Perfecto. Entonces, esa es la forma de cómo está el diarango. Algo así, pero no así temblando, sino más o menos recta, ¿no? Así, chocando de acá a la campana y la campana, a la recta, la recta bajando hacia abajo, ¿no? Si ustedes hacían esto, está mal. La línea está mal. Tiene que ser de esta forma, ¿no? Así que hasta acá, alguna duda, este es el diarango PT. ¿Cómo lo ven? Fácil y difícil. Y bueno, en la parte de acá, vamos a tocar un poco lo que es la teoría de lo que es un sistema móvil, ¿no? Sistema cerrado, límite móvil, ¿no? Entonces, para ver un poco acá de teoría, verifiquemos lo siguiente, ¿no? En lo que es sistema cerrado, límite móvil, acá generalmente consta de dos o más estados termodinámicos, ¿no? ¿Por qué acá digo dos o más? Porque puede que haya tres, puede que haya cuatro, cinco, seis o más estados, ¿no? Por eso cuenta de dos o más. Es un proceso cuasi equilibrio, un proceso ideal, un proceso reversible, algo que ocurre muy lentamente, ya sea un calentamiento muy lentamente o un enfriamiento muy lentamente. Pero, como yo iba diciendo, esto ocurre lentamente. Es un proceso cuasi equilibrio. Y acá, lo principal, siempre que sea límite móvil, acá sí hay trabajo. Es un trabajo de forma positiva, si es una expansión, o de forma negativa, si es una compresión, ¿no? Acá, se realiza lo que es trabajo, ¿no? Y bueno, acá hay dos cosas que pueden pasar, lo que es el tema del sistema cerrado, sin topes y con topes, ¿no? ¿Por qué digo sin topes? Que esto se puede tener libre, ¿no? El ejemplo más típico acá, esto es un cilindro pistón o cilindro émbolo, un cuadradito, y acá está lo que es el pistón. Cuando es sin topes, esto acá se encuentra así, se encuentra suelto. Pero cuando es con topes, esto acá ocurre lo siguiente. A ver, si usted ve lo que es esta cosita acá, un cuadradito acá o un cuadradito por arriba, eso se llama lo que es topes, ¿no? Pero cuando es sin topes, no hay nada, se encuentra libre. Entonces, cuando se encuentra libre, ¿qué es lo que hacemos acá? ¿Dónde está? Pluma, puntero, resaltador, ya. Cuando se encuentra así libre, es sin topes. No hay nada que lo pueda detener, nada que lo pueda parar. Y en este caso acá, la presión de afuera, la presión exterior, es igual a la presión interior. En poca palabra, esta presión acá de adentro va a ser igual a la presión de afuera. Hay exámenes que no me dicen cuánto es la presión interna, pero me dicen la presión del pistón vale tanto, la presión de la atmósfera vale tanto. Entonces, lo que hago acá es sumar la atmósfera más el pistón es igual a la presión de afuera, que es la presión exterior. Y si no hay nada, es igual que la presión interior. O sea, se encuentra equilibrado, ¿no? Veamos el ejemplo más sencillo, el ejemplo de un estado inicial, este costado acá es un estado inicial, que lo de acá consta de lo siguiente, ¿no? Este estado inicial acá, hagamos, bueno, más que todo, imaginemos lo siguiente, digamos que acá hay dos kilogramos fuerza, ¿no? De afuera, y adentro acá hay dos kilogramos fuerza. Entonces, ¿por qué se encuentra acá igualado? Porque no hay ni un tope, está libre. Acá está libre, acá está libre, o sea, se puede desplazar, se puede mover, ¿no? Entonces, acá, si yo acá comienzo a calentar, ¿qué ocurre acá? Yo al calentar esto acá, lo que es este pistón, si yo acá caliento este pistón, el émbolo de acá abajo, ¿qué es lo que hace acá? De acá abajo sube hacia arriba, ¿no? O sea, está acá abajo, y sube a dónde? Sube hacia arriba, ¿no? Entonces, acá, ¿cómo se mueve el pistón? ¿Cómo se desplaza? Siempre el pistón se va a llegar a desplazar a lo que es a presión constante. O sea, que este movimiento acá que hizo el pistón, siempre lo realiza a presión constante. Es decir, este pistón de acá, que estaba acá abajo, ¿subía a dónde? Subió acá arriba. ¿Y cómo sube esto? Sube a presión constante, ¿no? O sea, que acá la presión 2 es igual a la presión 1. Cosa que acá hay 2 kilogramos fuerza, ¿no? Durante la pluma. Acá hay 2 kilogramos fuerza. Y acá sigue habiendo que son 2 kilogramos fuerza. En poca parada, lo que hizo acá fue moverlo. Se movió de acá abajo, o sea, estaba por acá el pistón. Ya estaba por acá. Y se movió de acá hacia arriba, ¿no? Entonces, acá fue un calentamiento. Y bueno, esa es la teoría básica, ¿no? Siempre se desplaza a presión constante. Siempre, siempre, siempre se trabaja a presión constante. Siempre que sea un pistón, ¿no? ¿Y cómo calculo el trabajo? ¿Cómo se calcula? Se calcula la siguiente fórmula, ¿no? La fórmula acá es lo siguiente. El trabajo es igual a qué? A la presión por el cambio de volumen, ¿no? Ahí, por el volumen final menos volumen inicial, ¿no? Por ese cambio. Multiplicado por este factor de conversión para convertir las unidades, ¿no? Entonces, acá, si ustedes pueden ver, en la parte de acá, esta es la fórmula de trabajo. Cuando quiero tener propiedades extensivas, ¿no? Volumen total. Si no tengo lo que es masa o volumen total, lo puedo hacer acá en propiedades intensivas, que es en volumen específico, ¿no? Después, a ver, está así. Este ejemplo, ven la parte de acá, ¿no? Acá caliento lo que es el tema del pistón. ¿Qué ocurre acá con el pistón? Si yo caliento, sube hacia arriba, ¿no? O sea, que al calentarlo, sube hacia arriba. ¿Y cómo se llama esto? Se llama lo que es trabajo de expansión. ¿Por qué expansión? Porque aumentó lo que es el volumen, ¿no? Y acá, ¿cómo sería el trabajo de símbolo positivo? ¿Por qué? Se expandió. Porque se expande. Pero, ¿qué ocurre si es negativo? Es una compresión que se comprime el pistón. Vean ustedes el ejemplo acá, o sea, esta parte acá. Vean la compresión. Se encuentra acá, arriba, al comienzo. Si yo comienzo a enfriar, ¿qué ocurre acá? Baja de arriba, hacia abajo, ¿no? ¿Qué sería esto acá? Una compresión. ¿Cómo es el símbolo? Negativo. Entonces, acá, expansión. Yo acá lo caliento. Sube arriba a presión constante. Positivo. Compresión. Yo esto acá lo enfrío. Baja hacia abajo. Símbolo negativo, igual a presión constante. Eso es todo, ¿no? Esa teoría básica. Así que hasta acá, ¿alguna dura teoría? Bien. Gracias.